Música Bueno, continuamos con Monseñor Mario Moronta, el ex obispo de la diócesis de San Cristóbal Y estamos en medio de las festividades del Santo Cristo de la Grita Monseñor, yo le he dejado una pregunta y tiene que ver con las cosas de Dios ¿Desde el poder se hacen cosas de Dios o no? Al día de hoy Te voy a responder como hubiera respondido Jesús porque lo está en el Evangelio Cuando los apóstoles, discípulos de él empezaron a discutir ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar allá? al lado de él Él le dijo, mire, no hagan ustedes como los reyes de la tierra Que tiranizan y oprimen Y lo que le gusta es el poder Sean como yo que no he venido a ser servido, sino a ser vivo Cuando en un gobierno, no solamente político En un gobierno incluso de cualquier tipo En una familia En una institución Hasta en la misma iglesia Lo que predomina es el ansia de poder Para dominar y oprimir a los demás Ahí no se está actuando en el nombre de Dios Aún cuando uno lo invoque Aún cuando a lo mejor Uno Rece todos los días Si verdaderamente uno reza todos los días Ora al Señor todos los días Aún en medio de las limitaciones y pecados que uno pueda tener Va a actuar de acuerdo A los principios del Evangelio Y yo creo que si verdaderamente Las cosas se estuvieran haciendo en el nombre de Dios No se hubiera empobrecido este país No se estuviera torturando como se está torturando No se estuviera olvidando de los enfermos Y no se estuviera diciendo tanta mentira Porque ya estamos cansados de que cualquier problema que haya Nos meten una mentira Que si un ataque cibernético Que si es la gente la que pide No, mire Cuando verdaderamente un gobernante No solamente en el caso político Porque nos sucede a nosotros Si un sacerdote, un obispo, un cardenal Un maestro de escuela Un director de una institución Un gobernador, un alcalde, un presidente Un diputado, un dirigente político No camina con el pueblo Y no escucha al pueblo Eso es lo que anda buscando Es tener una cuota de poder Para estar sobre los demás El Papa Francisco habla de una imagen Que es muy antigua O sea, no es Tampoco es muy antigua Sino de los años 70 más o menos Que es la de la pirámide invertida ¿Cuál es el modelo que generalmente hemos aprendido? El pináculo está siempre arriba Y ahí está siempre el último El jefe, el dueño del negocio Como decimos, el manager El presidente, el obispo, lo que sea Y abajo está con todo el sudor El pueblo El Papa dice Utilizando una expresión Que es de los años 70 La pirámide invertida ¿Por qué no es al revés? Porque quien tiene que sostener al pueblo Es el presidente, el obispo, el director El jefe, el militar Y no al revés No es al revés Yo creo que cuando esto se dé en Venezuela Y tenemos que luchar Y estamos luchando para ello Yo creo que entonces Se va a cambiar la visión Incluso religiosa del poder Porque el poder no es opresión El poder no puede ser destrucción de los demás El poder no puede ser ofensa Contra el que piensa diverso de mí El poder es sencillamente servicio Ese es el verdadero poder Fíjese, Venezuela está sometida en este momento A una situación de mucha tensión política Porque hay mucha expectativa Con respecto a lo que pueda ocurrir en Barbados Hay versiones encontradas Con respecto a si eso va a tener o no Un efecto positivo Si van a haber resultados Pero el gobierno señala Que buena parte de los males Son producto de las sanciones económicas ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que hay dos cosas Que hay que distinguir Ojalá que quienes tengan Realicen las sanciones Las hagan contra los funcionarios del gobierno No contra el pueblo Porque a la hora de la verdad Está sufriendo el pueblo Pero antes de que hubieran las sanciones Había desastres De manera que yo personalmente pienso Que el gobierno Y toda la sociedad venezolana Incluyendo la oposición Tiene que hacer un gran examen de conciencia Y una revisión de vida Porque yo estoy de acuerdo Siempre he sido defensor del encuentro Del diálogo Y bueno, de la negociación Pero en esas negociaciones No está presente Ni el pueblo Ni la academia Ni los diversos gremios Aparentemente es un nuevo pacto De punto fin Yo te cedo Tú me cedes Y entre los dos buscamos El que podamos estar Yo te voy a dejar parte del poder Pero tú no me quitas Mi cuota de poder Eso es un pacto de élites Aquí nosotros no necesitamos Un pacto de élites Aquí lo que necesitamos nosotros Es refundar Venezuela Lo que pasa es que las élites Son las que toman las decisiones Monseñor ¿Y cómo se hace? ¿Ha sido así? Tenemos que cambiar la pirámide Invertirla Porque a la hora de la verdad El verdadero sujeto social Que es muy fácil decirlo Pero el verdadero sujeto social Es el pueblo Yo te lo digo por experiencia Cuando en la iglesia Nosotros le decimos El camino de sinodalidad O sea, caminar juntos Cuando en la iglesia Comenzamos a escucharnos mutuamente Las cosas cambian Aquí en Nuestra Dios Estamos tratando de hacer eso Es difícil porque hay que luchar Contra una mentalidad Mi cuota de poder O mi participación O tómame en cuenta Pero cuando tú escuchas a la gente Cuando tú caminas Cuando tú sales de una cúpula de cristal Y no recibes informes solamente De aquellos que te quieren adular Entonces tú te das cuenta De que ganas más Escuchando Y promoviendo los verdaderos líderes Que el caudillismo Nosotros no podemos cambiar Una situación Con un nuevo caudillo Nosotros necesitamos Es que haya un verdadero líder Que genere un liderazgo Es decir Que aunque haya opiniones diversas Aunque haya Posiciones encontradas Busquemos el bien común de todos El Mesías debería ser colectivo En el caso de la política ¿Verdad? Es que el Mesías El verdadero Mesías Si nos vamos Al punto de vista bíblico El verdadero Mesías No vino a buscar Y a realizar poder Sino a servir Y hacer que los demás Pudieran participar Junto con él En la edificación Bíblicamente Llamamos el reino de Dios El verdadero líder El líder No necesariamente Tiene que llegar A Miraflores El líder No necesariamente Tiene que llegar A dirigir la orquesta El líder No tiene que llegar Necesariamente A ocupar un puesto importante Sino El líder Es el que genera La participación De todos Y que va descubriendo Quien es el que sirve Para ser presidente Quien es el que sirve Para ser gobernador Quien es el que sirve Para ser párroco Quien es el que sirve Para ser director de orquesta Fíjese monseñor A propósito De la religión O de la perspectiva De usted Como pastor ¿Cómo se debe manejar La impaciencia De una sociedad Que reclama cambios Versus La conciencia De que los cambios Demoran Y de que La posibilidad de acuerdo La posibilidad de negociación Depende De una Bueno De un tiempo Que eso no Eso es como Madurar una fruta O un embarazo Tiene su tiempo ¿Cómo manejarse En esa situación? No es fácil Porque Siempre vamos a encontrar La resistencia A los cambios No es fácil Porque hay mucha gente Que quiere Porque siente El peso De que Quiere las soluciones Para un momento Ya Y hay gente Que Que no ve Hacia adelante Cuando uno Ve la historia Quienes son los que Han triunfado En la historia Los que han visto Hacia adelante Y los que han visto Hacia adelante Han contagiado Esa visión Y entonces Han convertido La impaciencia En una energía De cambio De construcción De opinión De escuchar De poder hablar De poder compartir Yo creo Yo creo que Yo creo que ahí Es donde está La impaciencia Se puede cambiar En una fuerza positiva Si tú dialogas Pero verdaderamente Que haya diálogo No monólogo Si tú verdaderamente Entiendes Que el otro Puede tener la razón Cuando tú sacrificas Tus criterios Y le dices Y le dices A la gente Vamos Vamos a caminar Junto Vamos a caminar Junto Yo tengo una experiencia Bien interesante Con los sacerdotes Y los laicos Que trabajan En la frontera Incluso del lado Colombiano Con el obispo De Cúcuta Cuando le hemos dado La posibilidad A la gente De que ellos Organicen La ayuda humanitaria Que damos nosotros No la que se espera Recibir La ayuda humanitaria Que damos nosotros Es un almuerzo Una cena Una atención Un apoyo Una defensa De sus derechos Pero cuando eso Se lo damos Se lo damos Porque hemos escuchado A la gente Y porque no andamos Buscando Un puesto importante Esa experiencia A mi me ha ayudado Mucho Porque me ha obligado A veces A estar En medio de la gente Escuchando Recibiendo empujones O frenando también Es decir Para utilizar Una expresión Que a mucha gente No termina de gustarle El obispo El presidente El Vladimir Con su programa El director De una escuela Tiene que hacerse pueblo Cuando a mi Un dirigente político Un sacerdote Un obispo Me dice Yo tengo que ir Al pueblo Yo rezo mucho Por él Porque hace ese tiempo Que se olvidó De su vocación Pero cuando tú ves Que La gente camina Escucha Critica Pero Cuenta contigo Y tú cuentas con ellos Ahí es donde Empiezan los cambios Verdaderamente Y donde la impaciencia Se convierte En una fuerza De cambio Y que genera Verdaderamente Realizaciones Bien interesantes Tenemos que hacer Una pausa Monseñor Al regreso Me gustaría Hablar un poco Del estado Táchira Y algunos De sus problemas Estamos en una zona Fronteriza Ureña Hemos visto situaciones De violencia En Ureña Tenemos por supuesto También Las situaciones Que viven Los productores Agropecuarios Los ferieros Usted el año pasado Hizo alusión A este asunto De la matraca Que afecta A los ferieros Me gustaría Conversar De esos temas Y también De la situación De dos tachirenses Juan Requesen Y Edgar Zambrano Nacidos en este estado Diputados de la Asamblea Nacional Presos políticos Vamos a la pausa Ya venimos con Monseñor Mario Moronta Moronta la una Es nuestra etiqueta Para el día de hoy Tierra tachirense Con tus montañas Y tus liberos Con tus cafetales En flor Con tus sinfonías De verdad Yo quiero cantar En el mágico Echizol